¡Aplausos! ¡Aplausos! El récord de aquelín, el récord de un petón, el récord de aquelín de nadar. Con dondera extensión, con el desmeral igual, cada estante era un regal de nadar. Cada estante era un regal. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y ahora todo el sol, un regolante de hoy es. Y a aquellos mis, que me les tornará. Enverduzarte tres, intentarte probar. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!